9 minutos pasan de las 10 de la mañana, saludamos ya al alcalde de Blanca, a Pablo Gano. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, pues encantado de estar aquí con vosotros en nuestra televisión regional. Bueno, pues enhorabuena por ese bastón de mando que recogí hace unos días. Son seis concejales los que ha obtenido el Partido Popular, son 13 para alcanzar la mayoría absoluta en Blanca. Tiene el apoyo de Blanca Lo Primero. Tenemos el apoyo de Blanca Lo Primero, que he de decir que le agradezco desde aquí su entrega, su generosidad, su honestidad con nosotros. La verdad es que ha sido una de las negociaciones, yo ni siquiera lo llamaría así, diría que entablamos un diálogo en el que dijimos, mira, no queremos, desde él nos ofreció su apoyo desde el inicio de la legislatura, dice que tenía muy claro que los blanqueños habían votado a un partido y que había sido el Partido Popular y que, por supuesto, él iba a respetar esa decisión de todos los blanqueños y que, bueno, que si podíamos conformar un equipo donde de verdad todos trabajáramos con un mismo objetivo, pues se integraría con nosotros. Es decir, que no ha sido un apoyo a cambio de nada. No, le hemos ofrecido integrarse en el Gobierno, no ha exigido en ningún momento ningún tipo de concejalía, ni sueldos, ni ningún otro tipo de condición, simplemente que pudiéramos estar de acuerdo en las cosas que íbamos a hacer por nuestro pueblo y que todos ocupáramos nuestro sitio, nuestro equipo de trabajo y fuéramos un mismo equipo de trabajo. De todas formas, entiendo que están contentos porque, si yo no me equivoco, han conseguido dos concejales más que en las últimas elecciones. Estamos contentos y con muchas ganas de estar a la altura de la confianza que los blanqueños han depositado en nosotros. ¿Y ahora qué? Ya han ganado, ya tienen el bastón de mando y ahora tienen que ponerse a trabajar. Supongo que ya están trabajando desde hace tiempo, pero ¿qué es lo prioritario ahora mismo para Blanca? Si tuviera que decir un par de cosas que son absolutamente imprescindibles. Pues mira, absolutamente imprescindibles a corto plazo solucionar algunos problemas estructurales que tenemos graves. Por ejemplo. Recuerdo, por ejemplo, de inmediato, que de hecho antes de entrar aquí estaba hablando con uno de los directores generales sobre un problema que tenemos en una obra, en una casa, en el casco antiguo, donde hay una casa con riesgo de caerse, con mucho peligro y bueno, la verdad es que uno jura el cargo y asume que hay un peligro ahí, que sus vecinos están en peligro y por tanto es una preocupación diaria. Parece ser que vamos a poder darle buenas noticias a los blanqueños en los próximos días y que vamos a solucionar el problema cuanto antes. Es un problema de infraestructura y es un problema que me preocupa muchísimo. Problemas, pues sanear las cuentas del ayuntamiento. Por cierto, ¿cómo se los han dejado? Hay alcaldes que han pasado por aquí que dicen que les han dejado unas cantidades ridículas. Bueno, ha habido un gasto muy intenso en los últimos meses previo a las elecciones y ahora pues tenemos que reequilibrar las cuentas públicas y darle una estabilidad económica a nuestro municipio sin detrimento de ningún servicio, sin que los blanqueños echen de menos nada ni en festejos populares ni en la calidad de los servicios que les tiene el ayuntamiento. Y además hay un problema importante de reposición de empleo, de tener más trabajadores públicos para poder atender a todos los servicios que tiene el ayuntamiento. Entre otros me preocupa especialmente el servicio de limpieza que ya le anuncio que esta misma semana vamos a poner en marcha un plan especial de limpieza para todo el municipio pero con especial atención al casco antiguo en nuestro municipio. El municipio de Blanca es un municipio muy querido en general en la región de Murcia. Además hay muchísima gente que va allí a sus fiestas pero yo entiendo que ahora que empieza usted esta nueva legislatura aparte de arreglar lo que consideren que no se ha hecho bien supongo que tendrá algún proyecto también o proyectos novedosos que quiera poner en marcha. Pues mire, me preocupan mucho los jóvenes. Los jóvenes han sido además... ¿Por qué? ¿Porque se van a las grandes ciudades y no vuelven o...? Porque creo que no tienen la libertad de elegir. Yo creo que en este mundo que todos estamos intentando construir poniendo lo mejor que sabemos si hay algo importante es que todo el mundo tenga la libertad de elegir qué quiere hacer con su futuro qué quiere hacer con su día a día qué quiere hacer con su hogar o qué tipo de familia quiere tener. En ese sentido hay dos cosas que son imprescindibles el trabajo y el hogar. Nosotros durante toda la campaña peleamos por poder poner en marcha un plan especial de vivienda para los jóvenes y es uno de los grandes objetivos de esta legislatura y una de las cosas en las que ya estamos trabajando. ¿En qué consiste ese plan de vivienda? Para los que nos estén escuchando que digan bueno, pues voy a tener la posibilidad de tener una casa de poder alquilar o de comprar, no sé. Que todos los blanqueños de inmediato el primer paso es una promoción donde el ayuntamiento va a ceder unos terrenos para poder conseguir tener una promoción de vivienda pública destinada a los jóvenes que tengan un poder adquisitivo de un joven y que puedan tener su primer hogar. O sea, muy bajo, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego todo pasa, decíamos, hablábamos de vivienda que es fundamental porque nuestro pueblo tiene una bolsa de vivienda para poder adquirir muy pequeña hay muy poco terreno para eso y luego todo pasa también por tener mejores oportunidades laborales y eso indudablemente pasa por la ampliación del polígono industrial de Blanca. Y en esa ampliación, ¿cómo están las negociaciones? No sé si están hablando ya con empresas o con instituciones que les echen un cable. Bueno, estamos hablando sobre todo con la consejería. Nos hemos encontrado con algunos problemas para los vistos buenos finales de la ampliación. Estamos trabajándolo con nuestro equipo de decir que el equipo del Ayuntamiento de Blanca tiene un equipo de secretarios, los técnicos que hay allí que son estupendos y están trabajando mucho para poderle dar contestación a la consejería y que tengamos ya ese visto bueno para la ampliación. La demanda de empresas es continua. Hay muchas empresas que se quieren posicionar en nuestro polígono porque es un sitio muy bien ubicado. Casi todos los alcaldes, señor Cano, que han pasado por aquí dicen que tienen un problema de seguridad, más bien de inseguridad en su municipio. No sé si es el caso de Blanca también. Bueno, yo creo que hay una policía local que funciona muy bien. De hecho, esta semana hemos tenido festejos populares con muchísimas personas concentradas en eventos. Yo creo que no hay un problema de inseguridad, pero sí hay un problema en el que tenemos que aumentar la seguridad de determinadas zonas. Por ejemplo, pienso en la zona limítrofe, en el campo, en las huertas, sobre todo en esta época de recolección. Y ahí el Partido Popular anunció en su momento, en precampaña, y vamos a ponerlo en marcha de inmediato, es un plan de blindado digital. Es decir, vamos a instalar muchas más cámaras de seguridad, sobre todo en los accesos a esos caminos de huerta que pueden hacer sentirse más inseguros a nuestros vecinos de la zona. Además de todo esto, también es importante, entiendo, el turismo. Sabemos que Blanca tiene sus rutas y tiene muchas actividades específicas, pero no sé si están pensando en alguna más o de qué forma activarlo. Y si tienen, en este caso, casas rurales, al ser un municipio de interior, o necesitan más para poder poner en marcha esos planes turísticos y tener sitio donde acoger a la gente. Necesitamos más casas rurales, efectivamente, y necesitamos, sobre todo, poner en marcha un albergue municipal donde pudiéramos dar respuesta a toda esa oferta de turismo que se posiciona en Blanca. Durante el verano son muchísimos los visitantes que acuden a nosotros, gracias a un tesoro natural, que es el Río Segura, que tenemos allí para todos los bañistas y por los descensos que se organizan en el Río Segura y, sobre todo, por el entorno natural. Y luego, con el gran atractivo de nuestros festejos. A usted, y ya la invito a que nos visite, que ahora tenemos nuestras fiestas del municipio en honor a San Roque y que, tanto a nivel taurino como por otra serie de eventos, Blanca es un pueblo muy acogedor y que recibe a muchísimos visitantes. Pues, también, ahora queremos que se queden allí y que puedan disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra gente... Claro, que no tengan que ir y venir, que vayan a pasar un día festivo y no tengan que volverse al sitio del que procedan, sino que puedan tener la posibilidad de pernoctar en Blanca. Efectivamente. Para eso, bueno, pues el Ayuntamiento tiene, además, el interés de nuestro equipo de gobierno de poner en marcha varias cosas que creemos que son distintivos que nos van a hacer atraer mucho más turismo. Uno de ellos es el... Sabe usted que nuestros encierros son algo muy querido para nosotros y queremos empezar a trabajar para conseguir la denominación de Interés Turístico Nacional. Ya son regional, pero Interés Turístico Nacional. Y, por supuesto, en nuestra Semana Santa que queremos conseguir el distintivo Interés Turístico Regional. Y tiene usted ahí a Pedro Cano, que ya solamente por Pedro Cano ya entiendo que ya va un montón de gente. Pedro Cano es un valor en sí mismo, es un gran embajador de Blanca, de nuestro municipio, él siempre hace gala de eso. Además, tiene allí un museo estupendo con algunos problemas también de infraestructura que nos hemos encontrado pero que solucionaremos cuanto antes y que, bueno, es un gran valor para todos los blanqueños y para el nombre de nuestro pueblo. Está claro que es así. Por cierto, que otra queja siempre de los municipios son los centros de salud. ¿Qué pasa con el centro de salud de Blanca? No sé qué situación tienen ustedes allí, si está bien, si necesitan más médicos, si está todo cubierto o no. Bueno, pues es una muy buena pregunta, además muy pertinente en esta época de vacaciones que es donde más se nota que con los cambios vacacionales los médicos pueden estar fuera y nuestros ciudadanos sentirse de alguna manera que necesitan más servicio. Nosotros lo hemos reivindicado mucho y además lo hacemos para la estación, para una de nuestras pedanías, donde uno de nuestros barrios donde hay un consultorio médico pero nos gustaría que tuviese más horas de atención y con unos médicos más estables, en una plantilla de médicos más estables. Porque van y vienen. Y eso entiendo que, bueno, están ya en marcha las negociaciones o los contactos para poder solucionar ese asunto. La semana pasada hablamos con la consejería que además recibimos una atención, entendieron el problema, es decir, que tenemos un equipo de médicos y un coordinador estupendo en nuestro municipio, pero que necesitamos incrementar la plantilla para poder atender como se merece o la calidad de servicio que se merece a todos los blanqueños. Acaba de empezar la legislatura, acaba de arrancar, pero imagínese, vamos a ponernos en que ya ha avanzado bastante y estamos en el tercer año casi el cuarto, y dice usted, y esta legislatura se va a acabar y no hemos sido capaces o no hemos podido hacer algo que nos preocupa muchísimo en el municipio, lo vamos a dejar a medio. ¿Qué sería ese algo, esa cosa importantísima que usted se ha marcado como objetivo prioritario? Pues mire, como objetivo prioritario es dar oportunidad a todos los blanqueños de tener la mejor calidad de vida y de tener los mejores servicios a su disposición. En ese sentido, si pienso en los jóvenes, pues que no hubiéramos conseguido la ampliación del polígono o que no hubiéramos conseguido iniciar la promoción de viviendas para ellos. Si pienso en las familias, pues todo el aula matinal, por ejemplo, que queremos poner en marcha para que los blanqueños tengan más facilidad o las mejoras en el transporte público para que las familias puedan atender el servicio de desplazamiento sin que tengan tantos problemas. Pienso en el Alto Palomo, en Vaina, en la Estación de Blanca o en el mismo Albardinar, que es otra pedanía muy pequeña que enseguida son sus fiestas además y que necesitan mejores servicios. Y si pienso en los mayores, la ampliación del centro de salud, perdone, la ampliación de la residencia, que es otro meta que nos hemos fijado en esta legislatura. Lo del aula matinal que ha dicho es muy interesante porque además eso permite conciliar, permite un montón de cosas. ¿Para cuándo podría estar preparada? Yo quiero que esté preparada para el mismo mes de septiembre. Este mes de septiembre. Para este mes de septiembre. Queremos ofrecerle a todas las familias la posibilidad de tener más facilidades para que su conciliación sea una realidad. Y antes de la entrada del colegio que los niños puedan estar allí para que los padres puedan atender a sus labores. Pues son muchas cosas, señor Cano. Sí, con mucha ilusión además. Pero bueno, usted es joven y tiene cuatro años por delante y un equipo de gobierno que lo acompaña. Pues vamos a estar muy pendientes de toda esa evolución del Ayuntamiento de Blanca, del municipio de Blanca y como acaba de decir que son las fiestas de San Roque ya prácticamente, pues si quiere invitar a todos los que nos estén viendo, a los que acuden a su municipio, aproveche usted la ocasión. Pues mire, quiero hacer dos cosas si usted me lo permite. Quiero invitar a todos nuestros espectadores a que visiten la Estación de Blanca que tiene también unas fiestas maravillosas que son esta semana. Además tienen muchísimas actividades. Hemos recuperado el cine en nuestro municipio. Hoy se anuncia el cine en el aire libre, luego vendrá una programación... ¿El cine de verano de toda la vida? El cine de verano de toda la vida. Era una gran ilusión que yo tenía y bueno, hemos conseguido ponerla en marcha y luego en verano será nuestro cine tradicional que también hemos recuperado. Esta semana decía que eran esas fiestas y enseguida tenemos las fiestas de San Roque, que son uno de los momentos grandes junto a nuestra romería que vamos a tener en el municipio. Pero si usted me permite, quiero despedirme mandando un fuerte abrazo a una familia que está sufriendo mucho, un vecino de la localidad que ha tenido un problema, un joven de nuestro municipio, ahora mismo está en el hospital y desde aquí quiero mandarle el cariño y el abrazo de todos los blanqueños. Pues ahí queda esa fuerza y esa energía positiva que nos vamos a unir al alcalde, se la mandamos todos también desde aquí, desde la Siete, para que lo que haya pasado se pueda recuperar pronto. Señor Cano, que muchísimas gracias por unir a la Siete a contarnos todo esto. Gracias a usted, que es un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.